¿Tienes problemas para entrar al ascensor de tu edificio por las dimensiones de tu scooter? No te preocupes, tenemos tu solución. Mi nombre es Marta y hoy te presento el Scooter Go. Tiene un radio de giro pequeño, de tan solo 88 cm, dos baterías de 17 amperios que hacen que el scooter alcance hasta 6,5 km por hora y que cuente con una autonomía de 21 km. Pesa 45 kg y es capaz de soportar hasta 125. Como veis, sus reducidas dimensiones permiten maniobrar fácilmente en espacios pequeños, a la vez que proporcionan un rendimiento óptimo en exteriores. Es desmontable en 5 piezas, así que será muy fácil transportarla donde necesites. Tiene un asiento giratorio y es regulable en altura. Las ruedas son antipinchazos y no requieren mantenimiento. También existe la posibilidad de llevarse la versión clásica de 4 ruedas. Y oye, eso no es todo. También tenemos disponibles dos carcasas azul y roja para combinarla según quieras. Al no necesitar herramientas, tanto desmontarla como desmontarla, como veis, es súper sencillo. Es el scooter ideal para viajar, ya que cabe en casi todos los maleteros. Para más información visita eurodiscap.es o ven a nuestra tienda. ¡Hasta la próxima!